Este tráiler muestra el proyecto de investigación Agua, Vida y Naturaleza de la Fundación Fuente de Vida en Santa Helena, Ecuador. El proyecto es financiado y apoyado por la Fundación Comón, quienes son solidarios con los campesinos en Ecuador. El primer objetivo es cultivar hortalizas con 90% menos de consumo de agua y plantar árboles frutales y árboles que producen madera sin riego. El área tiene 200 milímetros de precipitación por año, con temperaturas de hasta 48 grados centígrados. Un nuevo tipo de invernadero, que es más fresco sin utilizar energía, también se está desarrollando. Los resultados de este proyecto se difundirán a los productores de todo el Ecuador en los próximos cinco años. Un equipo de ingenieros está capacitado para hacer la difusión. Todos los días se discute su trabajo para mejorar sus resultados. Bueno, la península de Santarera viene sufriendo una sequía desde hace cerca de 40, 50 años por muchos factores. Y era necesario implementar este tipo de acciones que en otros países ya había dado resultados. Hemos convenido y ha existido mucha seriedad en el cumplimiento de cada una de las acciones que nos han correspondido. Cuando me hablaron del proyecto Agua, Vida, Naturaleza, en convenio tripartito y como Fundación de Holanda, Groasis del Ecuador, me pareció una oportunidad muy buena para poderme desarrollar como profesional en este campo. Una prueba de la plantación de árboles sin riego se ha hecho en la playa La Chocolatera. Un video de las siembras en estas circunstancias extremas con calor y sal se pueden encontrar en YouTube. El resultado es un éxito. One year ago, two entities from the Netherlands, Kaman Foundation and Groasis, developed an investigative project to study the environmental growth. The Groasis technology is an amazing system. It helps to reduce the carbon dioxide in the environment. Our vision is to become the most important ecological foundation around Ecuador in the next two years. Thanks. Thanks a lot to Kaman Foundation and Groasis. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Gracias.